Llévatelo, oye mamita rica, déjate yo que lleve a una isla mágica, la isla del amor, la isla bonita. Oye princesa, ¿a dónde vas? ¿A qué te pasa? Abre tu corazón, dime princesa, ¿a dónde vas? La gata perdida, abre tu corazón. Para la gente de Medellín y Colombia, con mucho gusto y orgullo. Quiere bailar conmigo, cariño, en el norte de Escocia lindo, cómo no, bajo el sol de la noche clara, mi vida, oye quiere bailar conmigo, cariño. ¡Vamos! ¡Vilo! ¡La, la, la, la! ¡La, la, la, la! ¡Ale, la, la! ¡La, la, la! ¡La, la, la! ¿Quieres bailar? Oye, dame la mano. ¿Quieres amar? Que yo te quiero llevar. ¿Quieres bailar? A una isla bonita. ¿Quieres soñar? Oye, ¿quieres soñar? ¿Quieres bailar? Ah, pa' que vuelvas a encontrar. ¿Quieres amar? Esa magia perdida. ¿Quieres bailar? Pa' que vuelvas a soñar. ¿Quieres soñar? Y dale amor a la vida. Dale amor a la vida. Vamos pa' esa isla mágica. No tengas miedo. Dame la mano. Bueno, que vamos. LA, 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 la. Gracias a la dulestreu por la invitación. Bueno, chao, bueno, chao. BOLONDA SECORT Pero te miras más ¿Quieres bailar? Baila conmigo Dale con cariño Ven conmigo, ven conmigo, vamos Ven conmigo, ven conmigo, ven conmigo Quieres bailar, pero lléname la mano Quieres amar, oye que te quiero llevar Quieres bailar, a una isla bonita Quieres soñar, donde el sol nunca se duerme Quieres bailar, pa' que puedas encontrar Quieres amar, esa magia perdida Quieres bailar, pa' que vuelvas a soñar Quieres soñar, dale amor a la vida Oh Quieres bailar conmigo, cariño En el norte de Cosialido Como el sol de la noche clara Oye, quiere bailar conmigo, cariño ¡Vamos! ¡Ale, le, 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 le! ¡Ule, le, le, le! ¡Ala, la, 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 la! ¡Con cariño! ¡Azúcar! ¡Ala, la, la, la! ¡Ala, la, 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 la!